Es tiempo ya de unirnos todos y levantar Hacer oír la voz que nos llevará sin prisa Paso a paso, un día mejor Nadie va a callar, la voz del corazón se hará escuchar Y el sentimiento nos llevará sin prisa Paso a paso, un día mejor No esperemos más, es el momento para cambiar Prepara tu voz Somos la voz, queremos cantar Todos unidos por un mundo en paz Somos la voz, hay mucho que hacer Un nuevo tiempo debe florecer Si queremos, podemos, todos juntos Seremos una sola voz La voz La voz Si empezamos ya, el amor comienza Y la voluntad es mucho más que intensa Acercándonos sin prisa, paso a paso A un día mejor Ya estamos aquí, no debes dudar O sea, iremos por ti Ya no tengas miedo Hay un cambio que te acerca, paso a paso Un día mejor No esperemos más, es el momento para cambiar Prepara tu voz Somos la voz, queremos cantar Todos unidos por un mundo en paz Somos la voz, hay mucho en nacer Un nuevo tiempo debe florecer Si queremos podemos, todos juntos seremos una sola voz La voz, la voz Si queremos podemos, todos juntos seremos una sola voz La voz, la voz La voz, la voz 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 La voz